Feliz 8M a todas, es lo primero que quiero decir. Y sí, es importante que días como estos ocurran, porque los días simbólicos son necesarios de vez en cuando. En lugar de encontrarme con todas vosotras, a mí me gustaría que pudiésemos salir todas juntas, porque creo que es el feminismo la causa del siglo XXI, el feminismo es la causa de todas. Mucho hemos recorrido, lo decía el delegado, las mujeres hasta llegar aquí, a este 8 de marzo de 2021, pero mucho nos queda por recorrer, por conseguir hasta que seamos realmente libres, que podamos elegir y no tengamos que renunciar. No olvido que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pese a los avances alcanzados, requiere una atención permanente en el tiempo. Por tanto, no nos perdamos en debates estériles, centrémonos en lo importante, es más lo que nos une que lo que nos separa. Transmitamos desde las instituciones el mensaje a la sociedad de que queremos acompañarles en este camino, en este sueño que debemos culminar lo antes posible, en el que tanto se ha hecho, pero queda tanto por hacer. Y desde ahí es de donde podremos contribuir decisivamente a que el Día Internacional de la Mujer de verdad sea ese día festivo, ese día de reivindicación y ese día en el que nos encontremos, no solo las mujeres, sino también todos los hombres. Gracias. 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 Gracias.